Cumplir y terminar todo el trabajo del día de hoy es el mejor modo de prepararnos y cuidar el día de mañana. Sí, ya hicimos una planeación, acuérdense, estamos con nuestra materia que es presupuestos y espero que hayamos aprendido algo por lo menos a planear, a planear qué es lo que vamos a hacer el día de hoy y si lo logramos, ¿a poco no se sienten satisfechos? Y ya pues ya estamos preparados para la nueva planeación del siguiente día, el siguiente día. Pues ahí se las dejo, lo escribió Noel Clarazo. Entonces me gustó, son los primeros. Entonces vamos a continuar, ¿alguna duda, algún comentario con toda confianza antes de iniciar? Los que estamos aquí, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien, todo bien? ¿Nos pongo a hacer ejercicios? ¿Y los que están en casa? ¿Listos? Yo no sé si me escucho, si me escucho. Sofía, sí, ya. Ok. Yo tuve una duda con la tarea. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Con la que tuvimos que hacer, el VPN, el PID, la que tuvimos que practicar. ¿La qué, perdón? La que tuvimos que practicar ayer con las empresas. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Las del valor presente neto o lo de tu trabajo final? No, 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 con las del valor presente neto. Ok. ¿Cuál es la duda? En el último ejercicio. Ok. Me salió, me salió negativo, pues, pues, el. ¿La VPN? Ajá, me salió negativo. Ajá. Como dice que no hay, como dice que no hay, no, no conviene, no supe si hacer o no los demás, porque, pues, no conviene. Igual ya los dice, ¿no? Pero, pero, no sabía fijarnos. Hay, hay, hay que hacernos, pero ya vamos a saber que no los, no los conviene. Los que ya lo hicieron y los que no lo han hecho, pues, todavía tenemos tiempo. Creo que se vence mañana. ¿O ya se venció? ¿Ayer? ¿Ayer venció? Ajá. Ah, ok. Bueno, entonces, los que no lo hicieron, ¿sí? Hay que, hay que subirlo. Según yo, se vencía ahora. Pero a lo mejor me equivoqué y le puse, no le puse, pues, el 23.59. Si no le pongo esa fecha, se vence el día de ayer. Bueno, pero, ahí, sí da negativo. Sí quiere decir que desde el primer día, pues, vamos a tener flujos de efectivo negativos, que no nos conviene el proyecto. Y si te vas a realizar las demás, el índice de rentabilidad, pues, no te va a dar, te va a dar cero punto y seria. No lo traigo aquí a la mano. No sé si alguien lo subió. No, podemos entrar, espérenme. ¿Puedo abrir? ¿Quién me dice, maestra, puede abrir el mío? Yo, pues, sí, puedo abrir el mío. Ok, ya lo enviaste. Aquí estoy. Ok, lo vamos a abrir rapidito, ¿eh? Porque a lo mejor esa misma duda, lo enviaron 14 personas. A lo mejor esa misma duda, la tienen sus demás compañeros. Déjenme. Yesenia, Yesenia, Jennifer, Verónica. Si lo ven, me dicen. Se me están empañando los lentes, no sé por qué. Creo que vamos a pedir lentes nuevos para el día de las mamás. Ok, aquí está. Vamos a abrirlo. Perfecto. Ok. El último es el de los guerreros. Ni me acuerdo. Es el de los guerreros. Aquí está. Si les da al menos 70 mil. Ok. ¿Qué significa? Significa, pues, que no va a recuperar, ¿sí? Que no va a generar flujos de efectivo a este proyecto de inversión. Porque, acuérdense, todos nos estamos trayendo a valor presente neto. Entonces, me da negativo. Entonces, no nos conviene realizar este proyecto de inversión porque desde el primer día vamos a traer flujos de efectivo negativos. Y si nos vamos al índice de rentabilidad, que su interpretación es que por cada peso, por cada peso que estamos invirtiendo en este proyecto, es la ganancia que me va a dar. Y si se van, aquí les da punto 97. Entonces, quiere decir que no vamos a generar ganancia, ¿sí? No vamos a generar ganancia. Porque nos da punto 97. Nos tiene que dar arriba de uno para que genere ganancia esta empresa. Porque, acuérdense, el uno es lo que inviertes tú. Entonces, aquí no le estamos, al contrario, le vamos a dar una pérdida. Y por cada peso que invierte, no le estamos dando ganancia. Aquí está, y aquí lo podemos ver que nos da punto 97. Y en el PRI, pues no se recupera. No se recupera la inversión. Hasta el cuarto año, pero mi proyecto está tres años. Entonces, no se recupera la inversión. Y aquí le puso, cuatro años y 17, lo hizo Sofía. Y por último, la TIR, pues les va a dar más chiquita. Aquí está la TIR, que les da el 23%. Y mi costo promedio ponderado de capital es del 25%. Entonces, pues no los conviene. Este proyecto de inversión no le conviene a la empresa, los guerreros. No le conviene realizarlo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener flujos de efectivo positivos. No le vamos a dar a ganar al inversionista. No se recuperan los tres años que nosotros planteamos. Y la TIR es menor, es menor a lo que me va a costar financiarme. Entonces, por lo tanto, no me conviene realizar este proyecto de inversión. Eso es. Algunos, ¿verdad? Cuando el primero nos da negativo, pues ya no hacemos los demás. Pero qué bueno que lo hicieron para que se dieran cuenta de que no los conviene. Desde el primero. Si el BPM nos da negativo, pues ya vamos a saber que los demás tampoco nos van a dar. Sí, esa era mi duda. Ajá, si lo tenía que hacer para dejar en claro que no se convenía. Ajá. O nada más con el primero tenía, pues claro, todo el máximo. Sí. Sí, así es. Muy bien. No sé si alguien más tenga dudas de estas técnicas para evaluar proyectos de inversión. ¿Sí? Ay, espérame. En el, en los flujos, en el, en el PRI o en el índice de rentabilidad. Ah, el primero. Es este. ¿Cuánto te dio a ti? ¿Te dio positivo a ti? ¿Cómo? En uno te dio positivo y en otro negativo. ¿Alguna cantidad? Sí, porque acuérdense, bueno, creo que aquí también acuérdense que les enseñé lo de la calculadora financiera. Creo que aquí lo puse al final. Aquí está lo de también que lo, lo hiciste en la calculadora financiera, Sofía. Y ahí está. Que le da igual. Pues esa calculadora financiera, pues a mí me fascina porque comprobamos, o sea, comprobamos lo que ya aprendimos a hacer en el Excel. No sé si tengan alguna otra duda. Nos vamos entonces. Si no hay dudas, hay que hacerlo. Los que no lo han enviado, traten de enviarlo. Por favor, acuérdense, con esto los voy a calificar. Con esto y con la investigación de los proyectos de inversión. Y van a investigar qué es el VPN. Ok. Me voy a regresar entonces a lo que estamos viendo de nuestro avance del trabajo final. Les explico y a cada quien nos ponemos a trabajar en equipo. Dejeme irme acá. Ok, ese es el VPN. Ok, creo que acá lo tengo. Acá está. Muy bien. Déjenme abrir las premisas porque no las tengo. Esta es la plantilla. Premisas para las técnicas de evaluación. Esto se los acabo de enviar, ¿eh? Las premisas para las técnicas de evaluar proyectos de inversión. Ok, déjenme poner. 125. Terminamos el presupuesto operativo, ¿verdad? Ya ustedes iban a realizar el de ustedes. Vámonos ahora al presupuesto financiero, que son las premisas. No sé si tuvieron alguna duda del presupuesto operativo de su empresa. ¿O lo vemos al final? Ahorita lo vemos al final. Ok. Entonces, al final vamos a ver las dudas que tuvieron para explicarles cómo se hace el presupuesto financiero. Que es lo mismo que ya vimos en los presupuestos anteriores, pero pues vamos a volverlo a explicar. Vamos a empezar. Esto ya lo leímos la clase pasada, así que vámonos al Excel. Pero ahí lo vamos a ir teniendo. Primero que nada, jóvenes, en el presupuesto financiero, aquí le voy a poner presupuesto financiero. Tenemos que realizar el estado de resultados. Ok, déjenme poner un poquito más. Ahí está. Primero que nada, nos traemos el primer paso, es hacer el estado de resultados presupuestados, terminarlo. Porque en el operativo lo dejamos, en el operativo lo dejamos hasta la utilidad de operación. Hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tomamos, lo copiamos y nos lo llevamos el presupuesto financiero. Y aquí le continuamos. Aquí está la utilidad de operación. Lo voy a poner con verde para que lo vean mejor. Ahí es, hasta ahí, nos los traemos del operativo. Ahora vamos a empezar con el financiero. Y empezamos con los gastos, miento, miento, es utilidad de operación. Bueno, la utilidad bruta, no importa. Es aquí operativo, hasta aquí, ¿sí? Ingresos, menos los costos, la utilidad bruta, menos los gastos de operación, los de la utilidad de operación. Hasta ahí, nos los traemos del presupuesto operativo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? El resultado integral de financiamiento. ¿Qué vienen siendo los gastos financieros y los productos financieros? Entonces, gastos financieros, ¿de dónde me voy a traer esos gastos financieros, maestra? Vamos a ver qué nos dicen las premisas. ¿Ok? Dice aquí, el gasto por intereses se estima con base en el porcentaje que representan los intereses pagados en el 2020 en un 38.17%. Yo ya les puse aquí el porcentaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al balance general y vamos a buscar el préstamo bancario. El préstamo bancario y a eso le vamos a aplicar el 38.17%. ¿Por qué? Porque estamos pagando, dice acá, se paga el préstamo bancario a corto plazo. Y por lo tanto, pues, también pagamos los gastos por intereses, que vienen siendo los gastos financieros, jóvenes, ¿sí? Y aquí yo les doy el porcentaje, 38.17%. Vámonos entonces al Excel. Aquí está, gastos financieros. ¿Qué hice yo? De hecho, me voy a poner aquí en otra columna para que no me pase lo del viernes. Le voy a poner un igual y me voy a buscar al balance general. Vamos a ver, al balance general y busco los préstamos bancarios. Aquí está, 4 millones, préstamos bancarios incluyendo la porción. Miento, miento acá. Porción circulante de los préstamos bancarios, porque esto es lo que se va a pagar. 1.621.000, ¿sí? Tomo eso, fíjense, y lo voy a multiplicar por mil. Porque acuérdense que acá el estado de resultados presupuestado lo estamos haciendo ya con miles de pesos. Y en el balance y el estado de resultados viene expresado en miles de pesos. Entonces lo tenemos que multiplicar por mil. Ojalá que su estado financiero no venga así para no tener problemas. Pero si no, no pasa nada. No pasa que lo multipliquemos por mil y al final ahorita les voy a explicar que se divide entre mil. No pasa nada. Entonces lo multiplicamos por mil y por la tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés que nos dice? 38.17. Entonces lo multiplicamos por el punto 38.17. El punto 38.17. ¿Y en qué? Y ahí están los 6 millones que no me hicieron la misma cantidad. No sé por qué. Punto 38. Balance general 27. A ver. Ya ustedes son súper inteligentes. Punto 27. 1621, sí. 568. Es la C-27. Hay Nereí de Guadalupe. Hay duendes aquí, jóvenes. Así que es el título de la porción circulante por punto 38. Sí. Y por mil, pues porque lo actualicé. Ahí está, por mil y por punto 38. Ah, es que acá, ya sé por qué. Es que acá le puse nada más punto 38. ¿Se fijan? En el que ustedes ya traen 8. Viene punto 38 nada más. Si yo aquí le pongo punto 38, miren, me tiene que salir igual. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí vieron la diferencia? Allá en casa. No sé si me están siguiendo. Aquí. ¿Mande? Ah, ¿cómo saqué los intereses? Pues, ¿cómo saco los intereses? Es multiplicar, ¿sí? El préstamo bancario que traemos en el 2020. Préstamo bancario a corto plazo. Lo multiplicamos por mil primero. Porque lo traemos, esto ya está expresado. No está expresado en miles. Entonces, lo multiplicamos por mil y lo multiplicamos por el 38%, que es punto 38. Pero yo les, ahorita lo multipliqué por punto 38, 17, porque así están las premisas. Aquí está punto 38, 17. Entonces, si yo multiplico aquí por punto lo que hice ahorita, por separado. Ahora sí le dije, lo voy a hacer por separado. Por punto, me sale un poquito diferente, pues. Pero no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Aquí le ponemos punto, acuérdense, le cambiamos y aquí nada más le ponemos el 38%. Para traerlo, así para que les quede tal y como lo traemos ya. ¿Estamos bien? No pasa nada. Fíjense, lo que estamos haciendo ahorita, que estoy modificando, tiene un nombre que se llama análisis de sensibilidad. Esto que estamos haciendo ahorita, esto que estamos haciendo se llama análisis de sensibilidad, que a lo mejor ustedes lo van a ocupar mucho, ya lo ocupamos. ¿Sabes qué? Pues no me da pérdida, pues vamos a modificar, vamos a modificar los porcentajes, vamos a aumentar las ventas, vamos a disminuir los costos, los gastos. ¿Qué hice yo? Le quité el punto 17, ¿verdad? Estamos modificando. Eso es análisis de sensibilidad, que nosotros internamente sí lo podemos hacer. Pero recuerden, hay presupuestos que son rígidos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? ¿Los del? ¿A quién le pagamos los impuestos? ¿Los del? ¿Alzada? ¿Al gobierno? Entonces, los presupuestos del gobierno, esos sí son rígidos. Ahí sí no utilizamos el análisis de sensibilidad. ¿Son mil pesos o es un millón de pesos que te voy a dar para la Secretaría de Hacienda? Y ahí te das. ¿Para la educación? Y ahí. Tú te averigüas. Te voy a dar estos otros millones de pesos para el alumbrado y hay títulos. Ahí sí ya no se modifica. Pero aquí nosotros es un análisis de sensibilidad, porque es una empresa interna que sí podemos, incluso fíjense, hay empresas que también son tan rígidas que no les permiten modificar. Ya cuando ustedes trabajen, ahí se va. Espero que se acuerden de mí. Me acuerdo cuando la maestra me decía que había empresas que eran tan rígidas que no cambiaban el presupuesto. Pero hay empresas que sí, que son flexibles, que utilizan este análisis de sensibilidad, que empiezan a modificar datos. Entonces, llévense eso, llévense eso ya para su vida profesional. Los números, acuérdense, van y vienen los alumbrados. Lo importante es que les quede a ustedes eso, que cuando vayan a trabajar, y cada empresa, cada empresa maneja formatos diferentes. No sé si alguien ya ha trabajado en diferentes empresas, aunque se dediquen a lo mismo. Tienen diferentes formatos. ¿Por qué? Porque ya cada quien, a como Dios los va a entender, o como ya son las costumbres que traen las empresas, ya lo vamos haciendo igual. Y a veces, digamos nosotros, si queremos cambiar, y nos corren. Les digo, queremos cambiar, pues queremos modernizarle, queremos, oye, ¿sabes qué? Lo puedes hacer así, sistematizarlo. Y no se dejan. No se dejan. ¿Por qué? Porque ya traen sus raíces. Bueno, pero eso es el análisis sensible, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a tomar el préstamo bancario, si están miles de pesos, pues hay que multiplicarlo por mil, y multiplicarlo por la tasa. Así es como saque ese gasto financiero. O a lo mejor su empresa no trae préstamo bancario, y no van a poner eso. Vayan checando si trae préstamo bancario a su empresa. Luego vámonos al producto financiero. No sé si tengan alguna duda del gasto financiero. ¿Me voy a dar las premisas? Entonces, esto ya lo utilizamos, lo voy a poner con amarillo. Ya nos los llevamos para allá el gasto por intereses. Ahora los ingresos por intereses, jóvenes, vienen siendo los productos financieros. Los productos financieros es la ganancia que yo tengo, o que la empresa tiene, cuando cobre intereses. Que el cliente no me fue a tiempo, pues le voy a cobrar intereses. O que le preste al socio, y le cobre intereses. Ese es el producto financiero. O la ganancia cambiaria, porque a lo mejor ustedes van a trabajar en hoteles que son internacionales, y que tienen operaciones con el extranjero. Ese es la ganancia cambiaria. Es cuando yo tengo operaciones con el extranjero, y compro más barato, y llego aquí, y subió el dólar, y pues lo vendí más caro. A eso se le llama ganancia cambiaria, y forma parte del producto financiero. Pero ahorita nada más vamos a manejar los intereses. ¿Estamos bien? Pero maestra, ¿cómo vamos a sacar los intereses? Hay dos maneras. Una, podemos quitar los intereses y no poner producto financiero. Si no los queremos mortificar, pero si queremos hacer una estimación, ¿verdad?, de los intereses o del producto financiero. Yo les puse esta premisa. O sea, los ingresos por intereses se estiman con base en el porcentaje que representan los intereses ganados en el 2020 respecto al saldo del efectivo y equivalentes del 2019. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos primero que nada que vean, si van a poner esta premisa en su trabajo final, ¿eh? Una vez que no la pongan, entonces no ponemos producto financiero, ¿sí? Una vez que no la pongamos. Otra, si su empresa, ¿sí? Si el estado de resultados trae producto financiero, me voy al estado de resultados, el de la empresa, de Hotel City Express, estado de resultados. Si trae ingresos por intereses, aquí fíjense. Aquí, sí trae ingresos por intereses, 53,000 y 89,000 en el 2019, ¿sí? Entonces, como trae ingresos, voy a sacar una proporción, voy a hacer una proporción de cuántos fueron los, el porcentaje que se pagó de intereses comparado con el año anterior del 2019. Entonces, primero que nada, fíjense si su empresa trae ingresos por intereses. Si no trae, pues no vamos a poner nada. Y si llega a traer, pues vamos a hacer esto que les voy a explicar a continuación. Ok, me voy aquí. En las premisas. Dice que los ingresos por intereses se van a estimar, ¿eh? Se van a estimar con base en un porcentaje que representen los intereses ganados del 2020 respecto al saldo de efectivo equivalente del 2019. ¿Dónde viene el efectivo? ¿En qué estado financiero? El efectivo. ¿En qué estado financiero viene? El efectivo. Me voy a la plantilla. Balance, estado de resultados, estado de flujo, estado de variaciones. ¿En dónde viene el efectivo? En el balance. Muy bien, Saray. Me voy al balance. Y nos dice que vamos a tomar el efectivo y equivalente efectivo del 2019, que son 961,000. Dejen ponerlo. Bueno, ahí lo. 961,512. Me voy al presupuesto financiero. Presupuesto financiero. Y aquí les puse. Aquí están. Este es mi efectivo. 961,512. Es mi 100%. Ahora me voy a traer, si lo están viendo esta cantidad que viene ahí, me voy a traer los intereses ganados del 2020. Me voy al estado de resultados. Ay, maestra. Nos vamos al estado de resultados y nos traemos los del, perdón, los del 2019, 89,766. Pues ya tenemos el efectivo del 2019 y los intereses del 2019. ¿Estamos bien? Pues voy a hacer la reglita detrás. Si 961,512, que es lo que traigo en el efectivo del 2019, es mi 100%, ¿a cuánto equivalen los 89,000 de intereses ganados? Pues la reglita detrás, chicos. 89, multipliquenla por 100 y dividenla entre los 961. Y les da 9.33. Lo pueden ir haciendo ahí. Pueden volverlo a hacer ustedes para que lo calculen. ¿Qué hice? Este es, le voy a poner aquí una notita. Este es el efectivo del 2019. Que es el 100%. Esos 89,000, insertar notitas. Es intereses ganados del 2020. El 2020, 2019, perdón, del 2019, ¿ok? Y saco un porcentaje. Entonces, la tasa de interés es el 9.33, que es la que voy a utilizar aquí para los productos financieros. Para los productos financieros. Aquí, estos 104 billones, 418,000, 680,000. ¿Cómo los determiné? Lo voy a hacer acá, ¿eh? Lo voy a hacer acá para que nos quede. Le ponemos un igual. Me voy al balance general. Me voy al balance general. Balance general, balance general. Y me traigo el efectivo del año 2020. Me traigo el efectivo del 2020. 1,118,000. Y lo multiplican por 1,000, primero que nada. Porque, acuérdense, acá lo estamos, no lo estamos expresando el 1,000. Entonces, hay que multiplicarlo por 1,000. Y lo multiplican por la tasa de interés. Lo que acabamos de determinar. Que déjenme lo justo porque no me la sé de memoria. Por el punto, 0.093359. Ahí está. Le puse hasta 59. Y enter. Y así es como determinamos los intereses ganados. No sé si lo hicieron. O alguna duda. Si alguien tiene ahí su estado de resultados de su empresa. Ahorita lo podemos checar inmediatamente que está, ahorita lo tenemos aquí. Si trae. ¿Este? ¿Este puedo lo decir? ¿Este? No, el otro. ¿Este? ¿Este? ¿Este, 89? ¿Este? ¿Este? Sí. Ah, este es el resultado. Te vas al, le ponemos igual y te vas al balance general. Y te trae el efectivo del año 2020. Del último año. Y lo multiplicas por mil primero que nada. Y luego lo multiplicas por la tasa de interés que acabamos de determinar todos juntos. Déjenme irme a presupuesto financiero. Que es punto, 0.093359. Que es la que acabamos de determinar aquí la tasa. Y enter. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Voy a poner con amarillo. Esta es la tasa. ¿Qué? Y esto es lo que estamos. A ver. Edita. No sé cómo. A ver. No. A ver. Edita. No. Ay, no sé cómo poner flechitas ahí. A ver, un dibujo. No. Entendido. Bueno, no sé. Bueno, se las debo eso. Les quería poner una. Ay. Les quería poner una flechita pues de. Ah, ¿saquí alguna duda? Si en su empresa no traen intereses ganados o productos financieros, pues no vamos a hacer esto que hicimos ahorita. Si su empresa, vuelvo a repetir, no trae, pues no vamos a hacer eso, jóvenes. Ok. Si no hay dudas. ¿Manda? Sí. Se está grabando. Ahí está grabando. Por si nos quedan dudas, pues nos vamos y checamos. Ok. Una vez que ya tenemos, fíjense, los gastos financieros y los productos financieros, pues hay que sacar un total de resultado integral de financiamiento, que se los voy a poner con negritas. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Pues a los 616, que es mi gasto financiero, le restamos el producto financiero. Y los da 511,000. Como ya sabemos que el gasto financiero fue mayor, por lo tanto, mi resultado integral de financiamiento no va a ser una ganancia, va a ser una pérdida. Porque estamos pagando más gastos que productos. Por lo tanto, es una pérdida. Entonces, vamos a sacar la utilidad antes de impuestos. ¿Qué hacemos aquí? A la utilidad operativa le restamos esa pérdida del resultado integral de financiamiento y ya nos da la utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Le ponemos un igual. A la utilidad operativa le vamos a restar el resultado integral de financiamiento porque fue pérdida. Si nos hubiera dado utilidad, se lo sumamos. Pero en este caso fueron mayores los gastos. ¿Sí? Fueron mayores los gastos que los productos. Por eso se le restan. Y una vez que acuérdense que ya tenemos la utilidad antes de impuestos, lo voy a poner con verde, lo multiplicamos por el 30% del ISR y ya nos da el impuesto a pagar. Estos 2,044,000 se multiplican. Aquí está. Los 2,044,000, multiplíquenlo por el punto 30. Y obviamente, acuérdense, ese impuesto a quién le pagamos? Entonces, impuesto al gobierno, al SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, no es mío. Por lo tanto, si lo tengo que restar, jóvenes, al utilidad antes de impuestos, le restamos ese ISR y me genera la utilidad neta del ejercicio. Entonces, ese es el primer paso del presupuesto financiero. El Estado de Resultados presupuestado terminarlo. Ahí está. Acuérdense, ahorita o ya ustedes se van a llevar este ISR al balance general presupuestado y la utilidad se la van a llevar al capital contable del balance general. Entonces, pónganle ahí y nos los vamos a llevar al balance general. Al balance en los pasivos. Y la utilidad, pues, al capital contable. Vale más una tinta borrosa que una mente brillante. Ok. Luego de ahí, viene la cédula de cobranza clientes. Dejen miren las premisas. Entonces, ya determinamos esto. ¿Dudas en el punto número 3? Hasta que lo estemos haciendo, maestra. Y el punto número 3. Ah, aquí está el 4, maestra. Bueno. De Resultados utilidad ya determinamos el ISR. Ya lo pongo con amarillo porque también determinamos el ISR. Aquí empezamos con el punto número 5, que es la cobranza clientes. Nos dice que los clientes liquidan su adeudo del año anterior. Los clientes liquidan su adeudo. ¿Dónde viene clientes? ¿En qué estado financiero? En el balance. Muy bien. Nos vamos al balance primero que nada y vemos si tiene. A lo mejor su empresa no va a tener, jóvenes. A lo mejor su empresa no va a tener clientes o cuentas por cobrar neto. Esta empresa, Hotel City Express, si trae. Trae 132,901. Y dice que nos lo pagan todo. Entonces, me voy a la cédula, a mi presupuesto financiero. Presupuesto financiero. Y aquí está, saldo inicial de cuentas por cobrar a clientes. Nos lo pagan todo. Entonces, ¿qué hice? Le puse un igual, me fui al balance general y tomé los 132,000. Pero los multipliqué por 1,000. Porque acuérdense, en nuestro presupuesto no estamos expresándolo en miles de pesos. Entonces, hay que multiplicarlo por 1,000. Por favor. Así fue como me traje el saldo inicial de cuentas por cobrar. Del balance general lo multiplicamos por 1,000 nada más. Dependiendo cómo está su empresa. Si estén miles de pesos. Si estén miles de pesos, sí hay que hacerlo. O al menos que su presupuesto le quiten los tres ceros. Le quiten los tres ceros. ¿Estamos bien? Ok. Ok. Y trabajemos con miles de pesos, todo. ¿Qué es lo más fácil? Yo fui la que me gusta complicarme la vida, pero aprendemos. Sí, aprendemos. Si ustedes lo pueden hacer en miles, o sea, para no estar multiplicando por 1,000, adelante. Es mucho que mejoren. Ahora, las ventas del periodo pagadas. Bueno, esto, déjame irme a las premisas. Ya hicimos este. Nos liquidan. Ya lo hicimos. Ok. Punto número 5. De los ingresos por ventas. Aquí está. De los ingresos por ventas, el 90%. Queremos que nos los paguen de contado. ¿Sí? Y el 10% pues va a ser a crédito. ¿Sí? Y les pongo ahí en paréntesis. Ese crédito, acuérdense, va a ser clientes para mi balance general. Entonces, de los ingresos. ¿Dónde vienen los ingresos? ¿En qué estado financiero? ¿En qué estado financiero vienen los ingresos? Balance de estado de resultados. Estado de resultados. Y aquí están los ingresos totales. 4 millones se van al estado de resultados y los ingresos totales, eso es lo que vamos a tomar de base. Que acá se los puse, miren. 4 millones, esos son los ingresos totales. Y se multiplican por el punto 90 y esa es la cantidad que tenemos aquí. La voy a poner acá para que vean que debe ser, debe de ser la misma cantidad. 4 millones por punto 90 y nos da 4 millones 276 mil, 200, ahí está. Voy a poner un poquito más de para acá, para que lo vean. Ahí está, miren. Ahí está, 4 millones es la misma cantidad. ¿Qué hacemos? El total de ingresos pues lo multiplicamos por punto 90 y listo. Eso es nuestras, nuestras ventas del periodo. Lo sumamos y ya me va a dar la cobranza del periodo. O lo que yo voy a, lo que yo quiero que entre de efectivo a mi empresa. Cobranza del periodo. Es la suma de los dos. ¿Dudas en cédula de cobranza clientes? Porque ustedes van a hacer también eso de su empresa. ¿Y lo que quedó? Bueno, si no hay dudas, entonces, fíjense, el 90 fue el contado. Y el 10% dice la empresa Hotel 73 que va a vender a crédito. Entonces, ¿qué hago? Pues tomo, le pongo un igual, tomo el total de mis ingresos y lo multiplican por punto 10. Y esta cantidad es la que se van a llevar, aquí la voy a poner con amarillo, a clientes en el balance general. Clientes y pónganle ahí, agréguenle balance general. Yo les puse por ahí clientes, balance general. Se la van a llevar a clientes, balance general, presupuestado. Presupuestado, obviamente. ¿Dudas? ¿Estos? ¿El primero? ¿Ingresos totales? Los primeros, primeros. Los primeros, primeros. Aquí le voy a poner, le voy a poner una notita, pónganle una notita. Son los ingresos totales del balance. Del estado de resultados, perdón. ¡Ay, maestra! Ingresos totales del estado de resultados. Muy bien. Seguimos ahora, cédula de pago a proveedores. Vamos a ver qué nos dicen las premisas, o los datos. Pues esto ya quedó también, el punto número 5 ya quedó, maestra Palomita. Así mismo ustedes van a ir haciéndole su empresa. Se paga el saldo que se adeuda proveedores del año anterior. ¿Dónde viene proveedores? ¿En qué estado financiero, jóvenes? Me voy aquí a la plantilla. ¿En qué estado financiero? ¿Balance de todos resultados? ¿En el balance? En el balance. En el balance. Eso, muy bien. Y busquemos aquí cuánto traemos de pago a proveedores. ¿Ya lo encontraron? Bueno, aquí lo voy a poner con amarillo. Aquí está, 75,000, 036. Pues esto es lo que le vamos a pagar al proveedor, le queremos pagar en el presupuesto financiero que estamos haciendo del 2023. 75,000, 036. ¿Sí? Me voy aquí a la plantilla otra vez, al presupuesto financiero. Y aquí, está, le pongo un igual, me traigo esos 75,000 y lo multiplico por... ¿A qué hice? Espérame. Balance de generar, 75,000 y lo multiplico por 1,000. Y listo. Ahí está. Ese es el punto número 6. Obviamente, si son presas no traes proveedores, pues no van a poner este, este, este apartado, pues, o este dato. Si trae proveedores, pues ustedes, ya, se paga el saldo que sale de proveedores. Y el punto número 7, del total de los costos se paga el 90% al contado y el 10% al crédito. Saldo que se queda de ver a los proveedores. Entonces, el costo, nos vamos a ir al estado de resultados a traernos el costo. Vámonos. Ay, no sé qué hice. Me voy aquí al presupuesto financiero. Y aquí está. Un millón, doscientos ochenta y cuatro mil. Váyanse al estado de resultados. ¿Cuántos? ¿Cuánto traemos de? Eh, se borró aquí lo del costo. ¿No trae nada ustedes? Presupuesto operativo. Déjame ver el presupuesto operativo. Aquí está un millón doscientos ochenta y cuatro mil. ¿Sí? Ok. ¿Ustedes se traían cantidades? Es que a mí se me había borrado. Lo que traemos aquí en el estado de resultados en costos y gastos por operación hotelera. ¿Ustedes se traen cantidades en lo que les mandé? ¿Vienen en blanco? Ah, pónganle un igual. Pónganle un igual. Está bien. Qué bueno porque sabemos. Y se van al presupuesto operativo. Y aquí está el estado de resultados, costos y gastos, un millón doscientos ochenta y cuatro mil. Y listo. ¿Ya les apareció? Ok. Por último, ya no más porque tengo una exposición ahorita del trabajo final de la otra materia. Aquí nada más vamos a terminar la cédula de pago proveedor para que ustedes vayan y vayan haciendo todo eso de su empresa. Costo de ventas del periodo pagado. ¿Nos dice qué? Está bien. Nos dice que del total vamos a pagar el noventa por ciento. Entonces, ¿qué le pongo? Un igual, tomen el total y multiplíquenlo por punto noventa. Les dio un millón ciento cincuenta y seis. Bueno, un billón ciento cincuenta y seis millones trescientos cinco mil setecientos ochenta y seis. En el noventa por ciento. Costo de ventas del periodo. Y lo sumamos. Y ese va a ser el pago proveedores del periodo. La suma del saldo inicial, lo que le vamos a pagar al proveedor del año anterior, más lo que le queremos pagar, que es el noventa por ciento de contado. Y el diez por ciento, acuérdense, esto se va a ir a proveedores en el balance general. El balance general presupuestado. Presupuestado. Hasta aquí la vamos a dejar, chicos. La cédula de flujos de efectivo ya la pueden ir empezando porque ya ustedes ya hemos hecho. Ya hemos hecho uno. Retomos, el día miércoles la vamos a analizar. El día miércoles la vamos a analizar. Déjenme aquí. Ya está esto de los proveedores. Entonces, lo que queda ya es para los flujos de efectivo, la cédula de flujos, lo que entra dinero y las salidas. Sí, se paga el ISR, se pagan los gastos de operación y se paga el préstamo bancario. Eso es lo que va en la cédula de flujos de efectivo, entradas y salidas de efectivo, que lo vamos a ver llegando el miércoles. Pero lo pueden ir analizando para que así traigan las dudas para el día miércoles. Muy bien, chicos. Si no hay alguna duda. Ah, es para las técnicas de evaluación que los voy a ver el miércoles ya. Para lo último, lo último de su proyecto final. Que ya no alcancé ahorita, lo vamos a ver el miércoles. Teníamos fecha para el día viernes la exposición. ¿Cómo se siente? ¿Creen que sí podemos hacerla para el viernes o la dejamos para el lunes 16 de mayo? ¿Ya tienes tú mucho el lunes? Porque podemos, si tú quieres exponer el viernes, empezamos contigo y ya los demás empezamos el lunes. Yo digo para todavía afianzar todo lo que nos falta, ir más tranquilos y no andar tan estresados. Yo, o sea, yo por mí, o sea, yo es por ustedes. ¿Cómo dicen que están aquí? ¿Están aquí el lunes? ¿Están aquí el lunes, los que estamos aquí el lunes? El lunes, ¿me están diciendo? ¿Estamos bien? Entonces ya tenemos todavía el miércoles y el viernes más relajados, ¿sí? Para ver todas las dudas y terminar ya muy bien su proyecto final. ¿Ok? ¿Saraí, qué duda tenías? Ahí lo tienes. Ok, chicos, que tengan muy bonito día, bonito inicio, que se la pasen muy bien con su mamá. Aprovechen, los que la tienen, los que no la tenemos, pues, una llamadita, una videollamada, ¿sí? Salibala, cuídense mucho.